Oye, Dani, pues, ¿cómo estás a verte? Ay, gracias, igual. Estoy muy contenta, muy contenta de mi estreno a prensa, de dar otra función, y aparte que me vienen a marinar personas que admiro y que amo muchísimo, y entonces eso siempre es bien bonito. Oye, Dani, ¿compartes también con Imanol? Digo, ya lo habían hecho en concierto, pero ahora en teatro. Sí, está padre, porque después de muchos, muchos años, trabajamos juntos, nunca trabajamos juntos en niños, hasta apenas ahora. Oye, pero ha sido increíble el recibimiento, tanto para Imanol como para ti, ¿no? Que esas generaciones que crecieron con novelas de niños, pues, ahora te vean debutando en teatro musical. Sí, está bonito, está bonito el combo. ¿Cómo te has sentido ya unas funciones que has dado, mi querida Dani? Muy bien, muy, muy bien. Me divierto mucho, juego mucho con mis compañeros, o sea, en un buen sentido, pues. Y la verdad es que la paso muy bien. ¿Cómo vas a acercarte a estas canciones? Ah, y son canciones que conocemos de toda la vida, pues las hemos cantado en karaokes, en la regadera, en el tráfico, dolidas, pues sí, las conocemos de siempre. ¿Tu temporada va a ser de cuantas semanas o indefinido? Indefinido. Oye, la boda entonces ya va a ser indefinida también, pero no se va a hacer, ¿o sí? No, sí se va a hacer, sí se va a hacer. Un día, sorpresa. ¿Qué tiempo es poner, avisar a los invitados? O sea, ¿cuándo ya? ¿En qué momento, nada? Pues es que estoy en novela, entonces es más bien cuando acabe. Y justo nos habías dicho que también era muy difícil planearla, ¿no? De pronto los invitados, o sea, como que se conflictó. No, pero es que no sabíamos, más bien nos sorprendimos con lo complicado que es. Qué bueno que organicen bodas, este, con mucho tiempo de anticipación. Oye, estaba tu prometida y decía que, bueno, justamente habías recibido algunas que otras multas de algo que ya habían apartado, ¿no? Dijo si el salón o esas cosas. Suele pasar. Suele pasar, pues es que ahora con lo de la novela tuvimos que hacer unos pequeños cambios, pero, pero ahí vamos. Ya les daré, ya les daré noticias. Pero también hay opciones, ¿no? Esto de los que ya organizan la bodas y ustedes ya nada más tienen. Sí, Wedding Planners, ¿no? Es una maravilla, el mejor invento del mundo. Se invita a la gente que no se pierdan mentiras. No se pierdan mentiras, hoy vienen a amadrinarme las mamás presentes. Soy muy feliz de que estén aquí, este, ellas también tienen show próximamente, así que búsquenlas en Instagram. Los quiero, bye. Gracias. Gracias. Felicidades. Bueno, ¿eh? ¿Quién habla? Soy Manuela. La prima de Emanuel. Manuela. Ay, no sé cómo decir esto, pero lo siento mucho. Emanuel está muerto. ¿Qué? Dios mío. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? No lo sé. Me llamaron a Madrid para avisarme. Acabo de llegar de la importancia. ¿Dónde lo van a verla? Montesora es ochenta. La vieja casa de sus padres. Dani, ¿estás bien? ¿Quieres que pase por ti? No, Julie. Está cerca. Creo que necesito un niño. Te veo ya. ¡Me falta el aire! ¡Nos vemos! ¡Ah-y bizz me drive! ¡Menar! ¡Sí, coño! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Gracias.